Hola, buenas tardes grupo. Bueno, estamos yendo hacia la casa de los niños a llevarles su merienda. Medio de la llovizna. Está lloviznando, pero bueno, acá estamos presentes. Bendiciones, saluditos. Bendiciones, saluditos. Bendiciones, saluditos. Dado la merienda, los niños, la familia. Bueno, la gente grande no sale de su carpita, están ahí adentro, pero se alargó fuerte justo cuando estábamos ahí. La llovizna y los guisimos que entraran debajo de su carpita. Y bueno, nosotras nos tocó estar en mojarnos. Bueno, esto es así, ¿no? Es la obra del Señor y bueno, estamos felices, contentas de poder haber realizado esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!